Hola, bienvenido a laurarrivas.com Hoy te voy a enseñar cómo puedes actualizar lo que sería el headline, el título de tu perfil en LinkedIn y que a veces es que cuesta un poquito encontrarlo y no se sabe muy bien cómo hacerlo Tienes que entrar en tu perfil, este es el mío, en concreto y tienes que ir a editar perfil Entonces aquí dentro, como ves, ya te dice editar y aquí es donde puedes seleccionar qué poner, ¿no? Te tienes que ir a titular profesional, yo he puesto online marketing y social media strategy pero si quieres añadir más cosas y esto se te queda corto puedes añadir lo que sería la barra esta vertical y luego escribir algo más, pues por ejemplo coach emprendedores Entonces miraríamos cómo queda Y aquí estaría, online marketing y social media strategy coach emprendedores Nos permite, con este truquillo nos permite poner más de una cosa ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te haya servido de ayuda y puedes encontrar más información en laurarribas.com ¡Gracias!